Quisieron hacerlo aparentemente, pero directamente le clavaron, Mauro, una puñalada en el pecho. Exactamente, arrancamos con esta imagen que es tremenda, dolorosa, la imagen de la inseguridad. Un vecino que tapa el cuerpo de Lucas, ahora vamos a determinar en vivo la secuencia. Entendemos que vivía con la abuela, que después de las 7.45 iba al colegio, imaginamos mochila, teléfono, lo elemental para ir al colegio. Y en ese contexto fue atacado y asesinado a puñaladas en el tórax. El trabajo de la policía científica, desde muy temprano, una fiscalía de instrucción de Quilmes, este era Lucas, Lucas Cancino. Mirá que veníamos anticipando en la semana la cantidad de ataques que sufren los pibes cuando van al colegio o cuando salen. Y en este caso, la investigación que es incipiente, a esta hora se está anunciando una posible conferencia con anuncios relacionados con la causa. Para saber si hay detenidos o no. Y los vecinos que dicen, los que lo mataron, son los que siempre roban en el barrio. Con lo cual, debiera ser inminente la detención de alguien en relación a este homicidio. Repito, mataron a un pibe cuando iba al colegio para robarle lo poco que tenía. Y fue realmente muy dramático toda la secuencia, porque después de que Lucas es atacado, trata de llegar agonizando hasta la casa de su abuela. Estamos trabajando en ese lugar. Allí está Fernando Menéndez. Fernando, buenos días. Buen día. Sí, sí, podríamos decir, ¿no? Buen día para los vecinos de este barrio Naval en Espeleta, en el partido de Quilmes, que hoy 7.50 aproximadamente, cuando Lucas iba en su vecino rumbo al colegio, Papa Pachali, acá en Quilmes, justamente. Es sorprendido por dos delincuentes, por lo menos, un vecino que circulaba en auto y va al trabajo, ve a dos sujetos correr, y no menores, porque incluso hablamos fuera de cámara con este testigo que ya declaró ante la policía, y dice que son conocidos, que en más de una oportunidad se cruzaron desde un asentamiento que estaba unos metros más allá, cruzando un descampado. Y, bueno, lamentablemente acá los conocen porque, nos decían los vecinos más temprano, acá vivimos en peligro permanentemente, digo, pasa de todo, pero nunca imaginaron que la situación iba a llegar al extremo de una muerte, de un crimen, como además el de un adolescente, ¿no? De 17 años, Lucas Cancino, este chico que resistió, dice... Bueno, estamos... Fer, te estamos recibiendo muy, muy cortado. Vamos a tratar de mejorar el audio porque el relato que nos estás haciendo realmente detallado de la agonía de este chico es muy conmovedor. Me quedo con el dato que aporta Fer, ojo con ese dato que es medular a esta hora, que aportan los vecinos, que dicen, no son menores, son delincuentes de la zona, esto lo viene a confirmar a Fer en su primera aparición allí en el lugar, está desde temprano, obviamente, recolectando testimonios, ya vamos a mejorar la calidad de audio que usted merece. Pero lo cierto es que se está anunciando, y estamos atentos, a una conferencia. No sabemos si la conferencia es para decir que ya hay gente detenida en relación a este homicidio, que investiga una fiscalía criminal del Departamento Judicial Quilmes. No hay dudas de lo que fue el homicidio en el contexto de un robo. Como bicicleta, celular, mochila, lo veníamos anticipando, los pibes son carne de cañón todo el tiempo, como los laburantes, pero cuando van al colegio. Mauro, hay una mamá sin un hijo, cada vez que asesinan a alguien, en general hay una madre, pero en este caso hablamos de un chico, iba al colegio, era menor de edad todavía. Y esto acaba de postear hace minutos Natalia Cancino, hace una hora exactamente, mi angelito, te mataron tan solo 17 añitos. Mi bebé, hoy estás junto a tu abuelo. Realmente no quiero ni pensar, es imposible ponerse en el lugar de esa madre, porque insistimos con esto, lo mencionaba Mauro hace instantes. Entonces, lamentablemente, hace un tiempo empezamos a contar nuestra triste sorpresa de ver asaltos con menores, con chicos en el medio. Después empezamos a contar, y lo hicimos hasta esta semana, menores asaltados. Y lamentablemente, hoy estamos hablando de un chico que iba al colegio, 17 años, y que fue asesinado por un celular. Realmente nos provoca una tristeza enorme, Mauro. Sí, le quiero preguntar a Fer, si ya está en condiciones, si está acreditado que le robaron celular, mochila, bicicleta, si fue un intento, si llegaron a robar las pertenencias, porque eso va a marcar cuando los detengan, si encuentran aquello que le robaron. Fer, ¿estás de nuevo ahí? Sí, vos sabés que no, por lo que tenemos entendido, y por lo que nos relató fuera de cámara más temprano, este testigo es un vecino acá del barrio, como le decía en la anterior salida, iba al trabajo con un auto, y ve correr, escapar, Campotravisa, es un asentamiento que está hacia el este, muy cerca de este barrio naval, y para él son dos personas conocidas y no menores, como le decía antes. Me preguntaba si les robaron, él llega a ver a 150 metros de este lugar, porque esta es la esquina donde ocurrió en combate naval y a Casubi, estamos a metros de la casa de la abuela donde vivía Lucas, y él ve a un chico levantar la bicicleta, que efectivamente era Lucas, camina apenas unos metros donde está ese vehículo sobre la vereda, y ahí adentro cae desplomado y ya pierde la vida ante los ojos de su abuela. Después llega la mamá, y ante la escena se derrumba, pierde el conocimiento también, bueno, la asisten los vecinos, hay un hombre, como vos decías, de suéter rojo, que tapa el cuerpo ya sin vida de Lucas, es un vecino, el abuelo falleció el año pasado, y esa bicicleta se la había regalado el padrino, el padrino con el que compartió un asado el fin de semana, festejando que se había anotado ya, se había inscrito en la facultad porque iba a estudiar ingeniería, es un chico abanderado del colegio al que iba desde muy chico. Bueno, una tragedia para este barrio conmovido, una historia impresionante, un chico, bueno, nada, fantástico, como todos los chicos, que estudian, que proyectan un futuro.